sí bueno la verdad que no es oficial pero si te puedo decir que bueno 99% es la verdad que me dijeron que hiciera la planificación que llamase a ciertos jugadores y que según si me ilusionaba el proyecto por los futbolistas que viniese pues que entrase no entrase visto bueno lo que se hizo ya el año pasado al fin y al cabo hacía falta una renovación en el club ya lo dije el año pasado que también uno de los motivos por los que yo también salí era porque hacía falta una auténtica renovación que viniesen muchísimos jugadores que dieran un aire nuevo puesto que al final cuando llevan muchos años con los mismos jugadores con quizás con los mismos vicios es la palabra quizás los mismos vicios de año y año y año al final pues aparece ese acomodamiento la gente pues ya en vez si tiene que dar un 10 da un 9 y necesidad y era necesario pues firmar 11 futbolistas nuevos así así de claro al principio por la verdad que tenía muy decidido que no hay más sobre todo por como como han sido estos últimos tres meses pero la verdad que ha sido un palo muy duro pero la verdad que todo lo que todo lo que he pedido y todo lo que he dicho se ha cumplido porque uno de los puntos más clave es que el club se profesionalice se están dando esos pasos no se va a entrenar por ejemplo una de las cosas más importantes no se va a entrenar por la tarde se va a entrenar al mediodía son son detalles que te marcan muchísimo porque yo sinceramente te lo digo javi yo difícilmente me veo ahora mismo entrenando a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde como hacen algunos equipos y llegando a granada pues yo vivo en granada a las 11 11 y media 12 cuando ya pues mi mujer y mi niña han cenado se han duchado están durmiendo y llega allí y cena solo no me compensa lo hablé con los jugadores lo hablé con la directiva digo que exigía eso al mínimo y luego cierto fichaje y esos fichajes pues verdad que se están produciendo y es verdad que me están generando mucha ilusión poder recuperar a eric a diré mi moreno porque ahora como están las cosas pero la verdad que haría es un futbolista muy muy mío muy sentimental además alguien que tengo muchísimo aprecio por fin consigo a alejandro barrera porque alejandro barrera lo he llamado todos los años y este ha sido el año que lo hemos conseguido y bueno de ciertos fichajes que también hay que verdad que todavía no se han publicado pero que tenemos ya concretado por la verdad que invitan al optimismo sobre todo invitan a que vienen 11 futbolistas como bien te he dicho antes que vienen de jugar o de participar 2.000 2.500 minutos en su equipo que vienen de estar acostumbrados a ser muy importantes en su equipo y que seguramente si están a su máximo nivel pues muchísimo tendrán que sufrir y sudar los nuestros los que ya llevan muchos años con nosotros para poder competir eso que produce porque produce que nuestros futbolistas esos vicios que pudieran tener pues desaparecen puesto que si siguen haciendo exactamente lo mismo pues no van a jugar durante todo el año ninguna gana es más al final es el que se ha llevado todos los palos ahora con el plan renove yo lo llamo así la renovación pues de tienes que dar bajas a gente de motril futbolistas muy buenos pero que no no los quiero en el equipo tienes que dar bajas importantes muy muy importantes muy significativas para mí para el club y al final de que yo creo que yo estoy para recibir la hostia esa puesto que no no se ha hecho en su debido momento y ahora pues vuelvo para recibir esa hostia cuando entré en esta navidad pues me tacharon de muchísimas cosas y yo lo veía surrealista porque si cinco meses antes el equipo en playoff me he ido me he ido porque no quiero estar en el motril porque es que no no que no tenía esa ilusión que ilusión puedo tener de devolver al motril cuando el motril está en la auténtica miseria está en la auténtica un declive absoluto no 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 es razonable que lo que muchas cosas que se dijeron si es verdad que que hubo muchísimas cosas hubo muchísimas cosas en todos esos aspectos y al final vuelve porque porque al final hay hay muchísimas cosas en el motril que lo primero es el club lo primero es el club tienes que intentar salvarlo y bueno había cierto no malestar pero sí cierta confusión en los jugadores y al final pues yo voy no como salvador ni como ni como un gran entrenador ni como Ancelotti ni como lo que me quieran decir no 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 iba simplemente para equilibrar mentalmente a la plantilla porque si mentalmente esa plantilla estaba bien pues al final pasarían cosas buenas era para eso vamos a la expresión que le dije a mi padre no lo puedo decir aquí públicamente pero fui a digamos a poner quizá poner la mejilla no para que los jugadores pues ya pues pudieran recuperar ese equilibrio mental que la gente pues estuviera quizá más más en ese entorno y como bien he dicho si se lo dije al presidente sobre la directiva si al final era una situación y era un momento para salvar al club que era lo más importante y las facturas pues se pasan cuando se tienen que pasar y ahora es cuando se están pasando las facturas es doloroso si es doloroso pero al final tanto el cuerpo técnico como jugadores directivos eso es la verdad que estamos de paso lo importante es el club si el club hubiera descendido hubiera sido un problema muy muy gordo incluso podemos estar hablando de incluso desaparición no la verdad que mira que me preguntan si ahora cuando me dicen que mérito le da a todos le doy más mérito a la vez servan estos tres meses al equipo que que quizá los ascensos o el play os conseguido a segunda vez no me parece algo porque lo único que no hemos encontrado ha sido ha sido problemas dificultades porque nada más llegar se fueron cinco o seis futbolistas es entendible y nos quedamos con lo mínimo y eran y cada semana había dos tres sancionados dos tres lesionados aún me acuerdo el partido contra el jaime que nos enfrentamos contra el jaime miguel martín sancionado ramiro sancionado juanjo peña sancionado en el calentamiento se lesiona peri a los cinco minutos del partido se lesiona jordi y a cinco tíos que juegan y estábamos 13 y 14 en plantilla pues ya te obliga a sacar gente del vea y dice bueno no puede ir a peor tres días más tarde contra el loja estás compitiendo y vas ganando y se te lesiona jorge el portero y ese día verdad que ya ese día toque techo de todo fondo perdón toque fondo ese día más lo dije al presidente de mí yo necesito irme es que necesito irme mentalmente más matado ya porque no hay un equilibrio no hay una situación normal en el transcurrir de la semana y la verdad que bueno ciertos jugadores vienen a mi casa oye jose me llamaron jose por favor acaba la temporada que si no y soy de los que piensa que en la fase de descenso no hemos sido peores que nadie yo creo que hemos sido siempre un equipo superior pero ante todas las dificultades que teníamos no hacíamos gol y al final de los goles que hemos hecho han sido goles en propia meta del equipo rival goles de penalti o goles que prácticamente te regalaba el equipo rival era desesperante era desesperante y fíjate los jugadores que estamos hablando pero si la mente que para mí es lo más importante en este deporte si la mente no está bien queda igual da igual que físicamente acabamos bien los partidos físicamente estábamos muy bien pero mentalmente el equipo estaba totalmente totalmente roto son jugadores que llevan muchos años acostumbrados a jugar por otro objetivo y y vernos en esta situación la verdad que le doy mucho mérito ha sido muy 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 difícil la gente puede pensar qué bueno que con el equipo que había no no nos daba además se lo decía a los jugadores no nos da para ganar los partidos estos no nos da no nos da porque no de aquí de la mente no estamos frescos no luego de piernas jugadores como ramiro tenés que guarda absolutamente todo son situaciones que verdad que no años lastrando todas las sanciones todas las lesiones siempre el mismo siempre el mismo equipo y cargando y cargando y cargando y le doy mucho mérito pero no no a mí ni a ni siquiera el cuerpo técnico quizás el cuerpo técnico más vicente así el que ha ha soportado más los pilares porque yo al final después del partido de lojas se lo dije a los jugadores lo reunía además los que llevan muchos años conmigo se lo dije le dije mira yo yo no sé cómo será la depresión pero yo tengo que tener depresión yo porque no es normal que esté en mi casa y el fútbol me esté me esté matando no por la situación del descenso porque yo estoy acostumbrado a la situación de ascender es que es más difícil porque al final no tiene enfrente un equipo que si te llega tres veces a lo mejor te mete una si no tienen frente a un equipo que si te llega tres veces te mete cuatro pero si era las circunstancias de decir que nunca nunca llega a tener un equipo competitivo siempre tiene las tres siempre tiene dos y eso ha sido la planificación la planificación al final lo es todo son creo que es 30 y tantos futbolistas los que se han utilizado esta temporada no no la verdad que llegué con muchísima ilusión cambié cambié la ilusión de los jugadores y al final acabé yo más muerto y los futbolistas quizás más más felices que era el objetivo por supuesto y al final estamos contentos y felices por ello pero ha sido ha sido muy duro y muy difícil cuando acabaron la temporada se lo dije al presidente se lo podéis contar conmigo para lo que queráis pero pero yo necesito descansar quiero irme a mi casa quiero quiero descansar la verdad que quiero descansar ellos me dijeron que me tomaron unos días de descanso y yo se lo dije le dije mira de la única manera que puede funcionar este equipo es renovando a 8 o 9 futbolistas y trayendo a 12 es que tienes que traer a 12 y no 12 futbolistas con poca participación sino 12 futbolistas con gran participación necesitas quitar todos los vicios necesitas estimular la palabra estimular y más que nada que ellos lo quieren yo muchas veces hablo con javi gadea hablo con ramiro hablo con juanfran hablo con jorge me gusta hablar mucho con ellos y ellos me lo dicen dicen nosotros necesitamos ese estímulo de mirar a la derecha y decir oye es que este tío mejor que yo o es que este tío como esté a su nivel me quita el puesto me destroza y eso es lo que hemos intentado y estamos consiguiendo afortunadamente estamos consiguiendo yo a todos los fichajes que estamos haciendo y a todos los jugadores estoy diciendo no puedo prometerles que seamos un equipo campeón porque eso no lo puede prometer nadie ni siquiera el madrid ni siquiera barcelona pero sí prometo que cuando lleguen al entrenamiento que vienen a su izquierda que viene su derecha y digan por favor que no sea el más malo del equipo y que cuando vayamos a cualquier campo que tengamos variables y tengamos argumentos como para ganar a cualquier equipo eso es lo más importante que tenemos que tener fíjale a un estilo a un estilo de entender juego y yo creo que todo eso se ha conseguido también la verdad que he tenido muchísimas facilidades por la directiva quizá también por mi presión de que me iba cierto es pero el club debe de avanzar debe de crecer debe de asemejarse más a la profesionalidad que a lo que estábamos siendo en el día de hoy sí sí es muy importante es muy importante la verdad que la academia ha funcionado a la perfección a esta altura ya tenemos un equipo completo estamos ahora con el segundo equipo ahora mismo estamos con el segundo equipo estamos recibiendo muchísimas inscripciones es cierto que queremos una profesionalidad muy buena y ante tanta demanda si estamos analizando la posibilidad de sacar un tercer equipo o quedarnos en dos ahora mismo preferimos quedarnos en dos y intentar cubrir mejores todas esas necesidades ya que el juvenil ha ascendido nacional y también va a ocupar cierto cierto tiempo en nuestro en nuestro día a día entonces la verdad que tenemos que estar muy orgullosos porque aparte de hacer bien las cosas porque también han conseguido el ascenso los chicos están en unas condiciones muy muy buenas la próxima temporada pues ya no solamente el convenio que se ha firmado con nai ya no solamente el material que se ha obtenido es sino por si los chicos el próximo año viven en hotel ya viven en motril motril antes estaba viendo en una finca y la verdad que todas las comodidades que estamos ofreciendo por parte de la academia están siendo muy buenas muy positivas estamos muy muy contentos pero claro todo va en esa unión por eso la importancia de que el motril no haya descendido si el motril desciende al final lo que tú vendes al extranjero lo que la marca que intentas promocionar no es la misma de un equipo que esté en categoría autonómica que un equipo que esté en categoría nacional entonces los dos equipos los dos academia motril tienen que ir siempre de la mano y en base a esta unión se pueden pelear por grandísimos objetivos tanto unos como otros